Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la tercera parte de Agentes Inteligentes Continuando con la serie de vídeos que hemos visto hasta ahora sobre los agentes Hoy vamos a ver los diferentes tipos de agentes que existen En concreto estos 5 tipos de agentes Dentro de los agentes inteligentes los podemos dividir entre agentes reactivos, agentes que planifican y agentes que aprenden Y dentro de los reactivos existen 2 tipos, agente reactivo simple y agente reactivo basado en modelos Y dentro de los que planifican tenemos los agentes basados en objetivos y los agentes basados en utilidad Más o menos podéis intuir que la clasificación está hecha desde los agentes más simples a los más complejos Entonces sin más vamos a entrar a ver cada uno de ellos y a ver que características tienen Y luego simplemente saber que cuando empecemos a hablar sobre algoritmos y demás Puedes ver realmente cada algoritmo, de qué tipo de agente estamos hablando Pues nada, vamos adelante En el primer vídeo sobre los agentes hablábamos que los agentes en un momento dado se podían modelizar El agente ideal era un agente en el cual teníamos una tabla de percepciones ¿De acuerdo? En el cual, bueno, pues teníamos una secuencia de percepciones Y a cada secuencia de percepciones se le asignaba una acción que era la acción correcta En base a eso ya decíamos que esto era una idealización que en realidad es imposible llevar a cabo en la vida real Pero bueno, en base a eso podemos definir un... este es el primer pseudocódigo, por así decirlo Que os muestro Podemos definir un agente, un agente base En el cual ya a partir de él vamos a desarrollar los demás restos de agentes En el cual, bueno, pues le hemos llamado agente tabla ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, bueno, pues explicaros un poquito así por encima Yo creo que se entienda bastante bien, pero explicaros un poco por encima el algoritmo Como veis es bastante sencillito, no tiene muchas líneas de código Pero bueno, simplemente también para que empecéis a familiarizarlo A familiarizarlo, perdón Con... como más o menos voy a hacer la... el tema del pseudocódigo ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues definir una función, agente tabla Que... cuya entrada va a ser una percepción La percepción que en ese momento recibe del entorno, ¿vale? Y lo que va a devolvernos, o sea, esas van a ser las entradas Por así decirlo, lo que van... los sensores, lo que va a obtener los sensores Y la actuación que va a realizar sobre el entorno va a ser una acción, ¿vale? Entonces, la entrada es una percepción, la salida es una acción En definitiva, los sensores van a obtener una percepción Y los actuadores van a realizar una acción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí debajo, siempre en cada función Debajo de los algoritmos, los voy a definir siempre como funciones, ¿de acuerdo? Debajo de cada función, voy a definir una sección de datos En la que... son datos que no vienen como entrada, ¿vale? Pero que son datos que existen, es decir, que son datos que en un momento dado Por así decirlo, si... Llevando a un símil de lenguaje de programación Serían variables globales que existen, ¿no? Es decir, fuera parte de lo que es la función agente Tenemos una serie de datos, pueden ser variables O como ver como una imagen de datos, como lo que vamos a ver En el cual, bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora De lo que son los diferentes pasos del algoritmo En este caso, tenemos, por un lado Una variable, por así decirlo, que va a emocionar La secuencia de percepciones Es decir, las percepciones, la variable de percepciones Es una secuencia, una secuencia de percepciones Que inicialmente está vacía Inicialmente, todavía no hemos recibido ninguna información Y está vacía Y por otro lado, tenemos una lista de acciones Que puede realizar esta gente Es decir, esta gente, pues, existe una serie de acciones Que puede llevar a cabo Bueno, una lista, es una tabla ingresada En el cual, bueno, pues Es esta tabla de aquí, en definitiva Es decir, por cada percepción que en un momento dado Se puede realizar Bueno, pues, vamos a Vamos a dar a cabo una acción, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, tenemos esta lista Esta de aquí, pues si tenemos Que hemos recibido esta percepción Esta percepción y esta percepción Pues vamos a llevar a cabo esta acción, ¿de acuerdo? Por eso dice una tabla indexada por percepciones Es decir, ya tira esta tabla Pero indexada en el sentido de que Según esta lista de percepciones Pues nos va a devolver una acción, ¿vale? ¿Cuál es la peculiaridad? Que está totalmente especificada Lo que decíamos Esto es una idealización En definitiva, pues, tenemos una tabla Que supuestamente tiene Todas las secuencias posibles de percepciones Y todas las acciones Que en un momento dado se llevan a cabo Con esas percepciones, ¿vale? Entonces, simplemente El algoritmo es muy simple Muy simple Lo que hacemos es que A la lista de percepciones Le agregamos la percepción actual Y en base a esa Pues imaginamos que estamos aquí En esta situación Pues al añadir la percepción Pues lo que hacemos es Pasar a esta, ¿no? Es decir, tenemos la percepción 1 Y la percepción 2 Si aquí nos llega a la 3 Bueno, pues la añadimos Entonces, a la lista de percepciones Le agregamos la percepción actual Que nos llega por nuestros sensores, ¿vale? Y en definitiva Pues cogemos la tabla de acciones ¿Vale? Que es esta tabla de aquí Y buscamos Por dentro de esa Buscamos aquí Y decimos Ah, pues esta es la secuencia De percepciones que tenemos Pues a esa secuencia de percepciones Le corresponde esta acción Pues la obtenemos Y la devolvimos Como veis Es un algoritmo ideal O sea, esto es un algoritmo ideal Porque realmente no se puede llevar a cabo Pero bueno, ponen Nos muestran en un momento dado Cuál es, bueno Cómo es el segundo código Que vamos a ir Que va a ir desarrollando Y nos pone, bueno Pues un poco En situación De lo que serían Los agentes, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esta agente Ahora vamos a ir desarrollando El resto de agentes, ¿de acuerdo? Entonces vamos Pasamos a la siguiente Bien El primer agente que vamos a ver El primer grupo de agentes Son los agentes reactivos, ¿vale? Y dentro de los agentes reactivos El más simple Pues es el agente reactivo simple No hemos dicho todavía Lo que es un agente reactivo, ¿vale? Entonces, un agente reactivo Es un agente que actúa Según las percepciones Sin considerar Sin considerar Las consecuencias de sus actos Es decir Actúa según Como es el entorno ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que quiere decir? Que vale En un momento dado Imaginaros Que vosotros Estáis En un momento dado Cocinando Y de pronto Sin querer Tocáis con el dedo Alguna Pues el fuego ¿No? O tocáis alguna olla Que está dentro Lo que sea Claro En ese momento Vosotros actuáis De forma reactiva O sea Actuáis de forma O sea Distintiva No os ponéis a pensar No os ponéis a pensar Que estoy sintiendo calor En el dedo Y eso significa Que el dedo debe estar Tocando alguna superficie Que está demasiado caliente Y si no retiro el dedo Pues me voy a quemar Así que lo mejor Lo que voy a hacer Es retirar el dedo No No estáis No estáis haciendo Ningún tipo de planificación Ningún tipo O sea De razonar No Actuáis de forma Instintiva ¿Vale? O sea Lo que serían Los actos reflejos ¿Vale? Los actos reflejos Actúa de forma refleja Entonces Los agentes reactivos El más simple Es el que acabo de describir Pero bueno El agente reactivo Es Actúa ¿Vale? Según las percepciones O según lo que recibe En este caso El recibir calor Es el sentido del tacto Es un tipo de percepción Y Bueno Pues según lo que recibe Y sin considerar Las consecuencias de sus actos En definitiva ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que claro Tú no vas a decir Ostras Es que a lo mejor Respirar el brazo repetidamente A lo mejor lo di con el codo A otra olla Y que la tiro Eso no lo estás teniendo en cuenta En definitiva Tú lo que pasa Es que estás quemando Y reaccionas Enseguida ¿No? Entonces No considera Consecuencias de sus actos Simplemente Tengo unas percepciones Actúo Punto ¿No? O sea En definitiva es Tengo como veíamos antes ¿No? Una lista de percepciones Y según las percepciones Tengo una acción ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Aquí digo Según como es el entorno Es decir Actúa Según como es el entorno En ese momento Sin tener en cuenta Cómo puede ser el entorno Al futuro Cómo puede ser el entorno Cuando yo realice esta acción No lo tiene en cuenta ¿Vale? Entonces Dentro de los agentes reactivos Está el agente reactivo simple Que es el que estoy describiendo Con estos ejemplos ¿Vale? Dice Solo tiene en cuenta La percepción actual No posee una historia de percepciones ¿Vale? Por lo tanto Actúa de forma refleja Actos reflejos Y usa reglas Condición de acción De tipo Si entonces Bueno Por poner un ejemplo Típico de probación O sea Son reglas If Then ¿Vale? Si entonces En vez de una tabla ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? En este caso Dentro de los agentes reactivos Pues podemos tener en cuenta O no Si el agente tiene O no Un historial De percepciones En este caso Bueno Es curioso Porque claro Parece mentira Pero El hecho de que una gente Tenga acciones reflejas Es un comportamiento inteligente Porque lo más inteligente Que puedes hacer Cuando te estás quemando Es de tirar el brazo ¿No? Y además muchas veces Eso lo has aprendido Con el tiempo O sea Es decir Cuando eras pequeño Pues tú no sabes eso Ahora cuando Te quemaste por primera vez O en un momento dado Te quemaste varias veces Fuiste aprendiendo O sea Con dolor Fuiste aprendiendo De que eso no se podía hacer ¿No? Entonces Una vez que hemos aprendido Eso Eso ha quedado tan Tan incrustado Por así decirlo En nuestro cerebro Que ya ni siquiera Lo pensamos Es decir Lo hacemos de forma refleja ¿No? Entonces Cuando nosotros Nada más que tenemos en cuenta La percepción actual En este caso Actualmente Lo que me estoy quemando Así que yo Reacciono No No Pero Espérate Voy a ver si me sigo quemando Un segundo después O dos segundos después No, no, no Actúo inmediatamente ¿No? Cuando una gente Solamente tiene en cuenta La percepción actual No tiene en cuenta Ningún historial De percepciones Ni nada Se habla de agente reactivo simple ¿Vale? ¿Cómo se implementan? Pues como he dicho Se implementan Con una serie de reglas Condición-acción En este caso Si sientes calor En alguna parte De tu cuerpo Excesivo Pues entonces Retira rápidamente Esa parte De la fuente De excesivo calor ¿No? En este caso Si estás sintiendo calor En el dedo De manera excesiva Pues entonces Retira el dedo Rápidamente De esa zona ¿No? Para dejar de quemarte Entonces En definitiva Son relativamente Simples de implementar ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo Y aquí estaríamos Bueno Aquellos diagramas Que decía yo De 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 lo que sería Pues bueno Pues el Lo que es el agente Veíamos En el otro diagrama Veíamos esto de Aquí de medio ambiente Veíamos el agente Y aquí en medio Aquí justo en medio Veíamos una interrogación Veíamos una interrogación Grande Y decía Bueno Pues ahí Luego Pues habrá Habrá algo ¿No? Entonces en este caso Como veis Es relativamente simple Pues lo que hay es esto ¿Qué es lo que hace? Aquí tenemos el entorno ¿Vale? Aquí tenemos el entorno El entorno nos manda Percepciones Que reciben nuestros asesores Aquí estaría la percepción ¿Vale? Y entonces el agente Lo que dice es ¿Cómo es el mundo ahora? En este momento ¿Cómo es el mundo en este momento? ¿Vale? Pues en masa como es Es decir La percepción que estamos recibiendo Pues decido Qué acción realizar En este momento Ahora ¿Vale? Esa acción Que está en base A las reglas Condición-acción Es decir Lo que va a hacer es que Según la Según la La percepción que tenemos Y la regla que tenemos Pues se decide Una acción a realizar ¿Vale? Esa acción se la envía A los actuadores Y los actuadores La llevan a cabo En definitiva Como veis Pues es bastante simple Es un agente Bastante simple Luego este diagrama Se irá complicando ¿No? Con los diferentes Los agentes Los siguientes Podremos viendo Como se va complicado ¿No? Entonces bueno Vamos a ver En En pseudocódigo Cómo se implementa esto Y el agente reactivo simple Bueno pues Lo mismo Es una función Que tiene como entrada Una percepción ¿Vale? Una percepción actual Y devuelve Pues una acción ¿Vale? Devuelve una acción Como en el otro caso ¿Cuál es la diferencia? Aquí bueno Pues empezamos con la diferencia En principio Antes teníamos Un sitio ¿Dónde vamos a guardar Las percepciones Ahora no nos hace falta Porque realmente No vamos a tener en cuenta Las percepciones Solamente la percepción actual No necesitamos Un sitio donde almacenar Las percepciones Y en vez de tener una tabla Como antes teníamos una tabla En la cual teníamos Percepciones y acciones Pues ahora lo que vamos a tener Son las reglas Aquel círculo que hemos visto Aquí en la parte izquierda Dentro de la agente Es decir Las reglas Conjunto de reglas Si entonces ¿Vale? Si ves esto Si pasa esto Entonces haz esto Si percibes esto Entonces haz lo otro ¿No? Como digo Esto en principio Pues hay que tomarlo Como si fuese Una estructura de datos Que es externa a la función Pero bueno Que existe Para tenerlo en cuenta A la hora de implementar El algoritmo Entonces bueno Pues Simplemente lo que hacemos Es que Cogemos la percepción Y la interpretamos ¿No? Es decir Nosotros internamente Esta gente Lo que va a decir es Pues según la percepción Que recibo Voy a estar en un estado O en otro ¿Vale? Existen Diferentes estados Y según la percepción Que existe Bueno pues Tenemos aquí Una función Que lo que nos va a devolver Es Bueno una interpretación De la percepción Que recibimos Esto es importante Porque realmente Imaginaos que lo que tenemos Es un sensor Que recibe Yo que sé Por ejemplo Imaginaos un sensor láser Que detecta ciertas cosas Bueno lo que nos está llegando aquí Es la información Del sensor láser En crudo Entonces tenemos que procesarla Para obtener un dato Que sea más manejable En ese caso sería El estado ¿Vale? Si fuese por ejemplo En un momento dado Una imagen Pues tenemos que procesar Esa imagen Para obtener una información Y esta función Haría eso ¿Vale? Realmente muchas veces Los armónimos No entro demasiado En detalle Me refiero Que bueno Pues en definitiva Dependiendo de lo que Dependiendo de lo que Es el caso concreto Pues hará una cosa u otra Pero en definitiva Hay una función Ese tipo de funciones Que no entro en detalle De ellas La suelo poner en mayúsculas ¿Vale? Entonces tenemos una percepción Se interpreta ¿Vale? Y obtenemos un estado Un estado Un dato Que ya podemos manejar ¿Vale? Entonces en base a ese dato En base a ese dato Pues vamos a buscar Dentro de las reglas Vamos a buscar ese dato Entonces habrá una regla O una serie de reglas Que se ajusten a ese estado Dependiendo de bueno Pues como lo consideremos Vamos a aplicar una regla u otra Entonces Obtenemos una regla ¿Vale? A lo mejor Bueno pues Puede existir varias reglas Y entonces se tiene que establecer Pues una prioridad O algún tipo de De manejo de conflictos En esos casos Porque bueno Puede pasar ¿No? Pero bueno En definitiva Tenemos un estado Y el estado Dentro de las reglas Lo buscamos Y eso nos devuelve Una regla ¿Vale? En definitiva Las reglas son eso Un conjunto de reglas Y entonces Que relacionan Estados con Reglas Bien Dentro de la regla Dentro de esa regla Como hemos visto Como es una regla De tipo Si entonces Aquí tendremos Si percepción Entonces acción Bueno pues dentro de esa regla Cogemos la parte De aquí de acción ¿Vale? Cogemos la parte de acción Y la guardamos aquí Y eso es lo que devolvimos ¿Vale? Entonces como veis También es un algoritmo Bastante sencillo En definitiva Es O sea Como se ve Es un agente Que en definitiva No tiene que pensar mucho O no decir nada ¿No? Simplemente actuar No es que O sea Este tipo de agentes Pensamos No es que es demasiado O demasiado sencillo No se puede hacer mucho Con él Pero pensemos Que nosotros Como humanos ¿Vale? Los actos reflejos Son muy importantes O sea No es algo Que podamos diseñar Así fácilmente Los actos reflejos Tienen una gran importancia O sea Son cosas que hemos ido aprendiendo Se nos ha ido quedando ahí Y por ejemplo En un momento dado Pues vamos Es que muchas veces Nos salga la vida Entonces Nosotros por ejemplo Vamos con el coche Y de pronto vemos algo Y actuamos de forma refleja ¿No? De forma instintiva Que se llama Entonces Que un agente En un momento dado Sea capaz Entre otras cosas De realizar acciones reflejas Pues puede ser importante A lo mejor en robótica Pues tenemos Si el robot a lo mejor Puede hacer razonar Y puede planificar Y puede aprender Todo lo que quieras Pero en un momento dado Pues a lo mejor Tenemos que implementar También una serie de directrices Que sean actos reflejos ¿Vale? Y se implementan De esta forma ¿De acuerdo? Bueno Pues vamos a pasar Al siguiente tipo de agente El siguiente tipo de agente También es un agente reactivo Pero en este caso Ya es un poquito Más complicado ¿Por qué? Pues ya no solamente Tiene en cuenta La percepción actual Sino que además Ahora ya va a tener en cuenta La secuencia de percepciones Anteriores ¿Vale? Entonces Ahora ya sí que va a tener Una memoria Va a tener una memoria Entonces ya La acción que vamos a llevar a cabo No solamente tiene La percepción actual Sino que también tiene en cuenta Toda la secuencia de percepciones De lo que hemos visto anteriormente ¿Vale? En definitiva Ahora ya guarda Más información Y como tiene Más información Puede tomar mejores decisiones Aún así Sigue siendo un agente reactivo Esto significa Que sigue actuando Pues sin tener en cuenta Las consecuencias de sus actos O sea no piensa ¿Cuáles son las consecuencias De sus actos? Simplemente Bueno pues yo tengo Una percepción Tengo una secuencia de percepciones De anteriores Y en base a eso Pues tuve una decisión ¿Vale? Entonces bueno Pues aquí digo Es un agente basado en modelos ¿Vale? Almacena información De la parte del mundo Que ha visitado En definitiva Se va guardando Un historial de percepciones Una secuencia de percepciones ¿Qué pasa? Que aparte de lo que es La percepción actual Va a guardar Dos variables Por así decirlo mal ¿No? Mantiene un estado interno Y un modelo del mundo Según la secuencia de percepciones Estado interno Y modelo del mundo Son esos dos conceptos O dos de otros Dos de Conceptos más De esos que En un momento dado Yo digo que Bueno pues que hay que conocer Y que es una homengatura Que se usa dentro Del mundo de inteligencia artificial ¿Vale? El estado Interno Es una descripción actual Del mundo Es decir En base a las percepciones Que vamos tomando Lo que vamos haciendo Es que no guardamos Simplemente la percepción En crudo como tal Si lo que vamos haciendo Como decíamos antes Es que las percepciones Se van procesando Y ese procesado De percepciones Nos va dando Una descripción Nos va a guardar En un estado ¿No? Entonces según las percepciones Que yo tenía ahora Más las percepciones Que tenía antes Voy actualizando ese estado Voy actualizando De forma consecutiva Ese estado De forma que Bueno pues Tengo en mente Con así decirlo Un modelo Idealizado De lo que es el mundo De cómo es el mundo En ese momento Y eso se le llama Estado interno ¿Vale? Interno en el sentido De que es Es un pensamiento interno Que tiene la gente Sobre cómo es el mundo No es el mundo real En sí Sino el modelo Que tenemos Que tiene la gente En su cabeza Por así decirlo En su interior ¿No? Y el modelo del mundo En definitiva Pues son como Quien dice Pues ese conocimiento Sobre cómo funciona El mundo ¿Vale? En definitiva Pues es Una especie De como Vamos a decirlo así De tabla En la cual Si yo estoy en un estado Concreto Y realizo una acción Pues voy a obtener Un nuevo estado ¿Vale? El mundo va a cambiar Y va a obtener Un nuevo tipo de estado Lo podemos Lo podemos Equiparar A lo que son Los hechos Y las reglas ¿No? Es decir Los hechos son Explicaba Pues cómo era el mundo En ese momento Podía ser el estado Del mundo Y la regla es Cómo funciona el mundo ¿No? El modelo del mundo ¿No? Entonces Bueno Pues se utiliza Esas palabras Estado interno Y modelo del mundo Pero en definitiva Es eso ¿Vale? El estado Como he dicho Aquí vemos El pseudocódigo De la gente La función La gente A los dos modelos Pues lo mismo Recibe una percepción Eso es igual Siempre Y devuelve Una acción ¿Vale? Entonces Por una tenemos La descripción actual Del mundo El estado De lo que tiene En ese momento El mundo Y un modelo Que es dado Un estado Y una acción Devuelve un nuevo estado Es decir Pues en definitiva Sabemos Que si estamos En este estado Y ingresemos Esta acción Obtenemos Este nuevo estado ¿Vale? Luego Seguimos teniendo Un conjunto De reglas Sí entonces Porque No nos olvidemos Que es un Que es un agente reactivo Entonces va a hacer Lo mismo Entonces Va a tener un conjunto De reglas Pues Pues sí entonces ¿Vale? La única diferencia Bueno pues es que Va a ser En un momento Va a tener en cuenta Más información Va a tener en cuenta Pues más cosas No solamente Pues la percepción actual Sino que va a tener en cuenta Realmente El estado El estado Es un Compendio De la información Que ha ido recibiendo Hasta ese momento Igual que la un modelo ¿No? Entonces En base a eso Bueno luego pues También guardamos La última opción Que se realizó ¿Vale? Ninguna inicialmente Pero bueno La guardamos La última opción Que se ha realizado ¿De acuerdo? De forma que De forma que Toda esta información Toda esta información Se va a utilizar Precisamente Aquí Es decir Cuando cogemos Cuando tenemos que actualizar El estado Cuando tenemos que decir Bueno pues nosotros Tenemos este estado Y ahora en base No solamente A la percepción Antes lo que hacíamos Es que cogemos la percepción La interpretábamos Y ya directamente Nos daba un estado Ahora no Ahora resulta que Para obtener El nuevo estado Del mundo ¿Vale? Vamos a tener que tener en cuenta Primero El estado que había antes Lo que había antes ¿Vale? Luego Tenemos que tener en cuenta La acción La última acción Que llevamos a cabo Tenemos que tener en cuenta La percepción Por supuesto Y por último El modelo del mundo Entonces En base a todo eso Vamos a obtener Un nuevo estado Un nuevo estado O sea Vamos a hacer una interpretación Del mundo De forma que Ese nuevo estado Tener en cuenta Por ejemplo Que aquí en el modelo Bueno pues pasándole Hemos dicho Un estado de una acción Es decir Un estado de una acción Se obtiene Un nuevo estado Lo que pasa es que No solamente se tiene en cuenta El modelo También se tiene en cuenta Pues el estado Lo que había antes El estado que había antes Y la acción Que se llevó a cabo antes ¿No? Entonces en base a todo eso Obtenemos un nuevo estado Del mundo Pues el mundo Ahora mismo Debería de ser así Vuelvo a repetir Es un estado interno Quiere decir Todavía no hemos llevado A cabo esa acción Es como creemos Que es Es decir Como la gente cree Que va a ser el estado El nuevo estado del mundo Entonces en base a ese nuevo estado ¿Vale? Pues lo busca Dentro de las reglas Y entonces Pues vamos a ver Las reglas y entonces Son iguales que antes Y Bueno Pues obtiene la regla Lo que pasa es que Esta regla Puede ser que sea mejor Por así decirlo Porque tiene en cuenta Más información Y en base a ello Bueno Ahora es lo mismo De hecho He remarcado Con el subrayado Por así decirlo Las líneas que cambian Con respecto A la gente anterior ¿No? El estado del modelo Y el actualizar estado Lo demás es lo mismo La regla Según el estado La busca Dentro de las reglas Tiene una regla Y la regla Pues tiene una acción Que es la que se va a acabar ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ver el diagrama Vamos a ver el diagrama Que vemos que ya se ha complicado Un poquito más ¿No? ¿Qué es lo que teníamos antes? Antes nada más que teníamos esto Sensores Como es el mundo ahora Y en base a una regla Condicionación Pues llevaba a cabo una acción ¿Vale? La acción a realizar ahora Lo demás Pues Como digo Toda esta parte Es lo mismo ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Cuando llega una percepción ¿Vale? Cuando llega una percepción Esa percepción Que es esta línea de aquí Va a influir En el nuevo estado ¿De acuerdo? Entonces Según Es decir Este es el estado interno Entonces Según la percepción Que me llega El estado que había antes ¿Cómo evoluciona el mundo? Se refiere al modelo del mundo Se refiere a las reglas esas Que en un momento dado Dice Bueno Pues yo he estado aquí Y aplico esta acción Tengo esta nueva acción Y el efecto de mis acciones Son Pues Es tener en cuenta La acción que realizamos anteriormente ¿Vale? Entonces Estas son las cuatro variables Por un lado Tenemos la percepción Que es esta de aquí Que es esta de aquí Tenemos el estado anterior Tenemos la acción última que hicimos Y tenemos el modelo del mundo Y en base a eso A todo eso Creamos un nuevo estado ¿Vale? ¿Cómo es el mundo ahora? ¿Vale? Y claro Ya lo digo Como hemos dicho antes Una vez que ya tenemos El nuevo estado Lo único que vamos a hacer Es buscar ese estado Dentro del conjunto de reglas Reglas Condicionación Y bueno Pues rellamos a cabo la acción Entonces La única diferencia Realmente con esta gente Con el anterior Es esta parte de aquí Es decir Que tiene en cuenta Más información ¿Vale? Lo mismo Los agentes reactivos Basados en modelos Pues bueno Se pueden resolver Un problema Más complejo Por así decirlo Los agentes reactivos simples Que en definitiva Lo que hacen Son actos reflejos Y también Tienen su utilidad Y hay que tenerlo En cuenta Entonces Cuando hagamos Algoritmos Cuando hagamos Ciertas cosas Pues vamos A referirnos un poco A este Pues este algoritmo Se basa en un modelo Esa se basa en un agente Que sea De este tipo O de otro ¿Vale? Bueno Vamos al siguiente Tipo de agente Este tipo de agente Ya no es un agente reactivo Ya entramos dentro De la categoría De agentes Que planifican ¿Vale? Agentes que planifican Se diferencian Con los agentes reactivos En que ahora ya Bueno Pues lo digo aquí Piensan en las consecuencias De sus actos ¿Vale? Ya ahora sí que tienen en cuenta Oye Si yo hago este acto ¿Qué consecuencias va a tener? ¿No? Es decir Eso Dentro del internet artificial Se llama Realizar simulaciones Lo que hablábamos muchas veces Planificación Si la gente ya es capaz De planificar Hasta ahora no era capaz De planificar Simplemente Bueno Pues en base a unas percepciones Realizaba unas acciones Ya está Ahora ya no Ahora ya es capaz de planificar Es decir Ya de pensar Pues yo hago esto Y luego esto Pues entonces va a pasar esto Y entonces ahora Puedo estar otra cosa Y entonces ya hace Simulaciones internas De cómo va a evolucionar el mundo Según las acciones Que va a llevar a cabo ¿Vale? Entonces es decir Según cómo podría ser el entorno Tras sus acciones Ya no es Ya no se basa En cómo es el entorno Sino ahora ya se basa En cómo podría ser el entorno Tras realizar sus acciones Es decir Ya piensa En las consecuencias En las consecuencias De sus actos ¿Vale? Entonces Claro Esta es una gente Pues así decirlo Más inteligente Ya hemos subido Un nivel más En el sistema De inteligencia ¿No? Y entonces Bueno Pues simplemente El primero de ellos El agente Se ha basado El agente Basado en objetivos ¿Por qué? Pues si les habéis dado cuenta Hasta ahora En los agentes Como ves anteriormente Nosotros cuando definimos Los agentes Decíamos No, los agentes Pues según el tiempo Que se tiene La información que se tiene Actúa de la forma Mejor posible Para realizar un objetivo Claro Antes el objetivo Iba implícito En las reglas Y entonces ¿Por qué? Porque realmente No teníamos que decirle El objetivo Porque en definitiva Tú según La información que obtenías Actuabas Y entonces Pues simplemente Estás Diciéndole dentro De las reglas Y entonces Si esta es la percepción Haces esto Si esta es la percepción Haces esto Entonces El objetivo Como te habla Implícito En la acción Que tú ya Le estás poniendo En las reglas Y entonces Ahora no Ahora realmente Le estamos pasando Unos objetivos ¿Vale? Entonces El agente De los objetivos Aparte del estado interno Lo que hablábamos antes Aparte de cómo De cómo es el estado del mundo De cómo cree que es el mundo Y del modelo del mundo Es decir De cómo funciona el mundo El agente escoge La acción Que le permita Alcanzar un objetivo O sea Ahora ya Lo que vamos a decir es Vale Yo tengo Si yo tengo Este estado Y tengo Este modelo del mundo O sea Así funciona el mundo ¿Qué pasa? Que Ahora puedo realizar Varias acciones ¿Vale? Puedo a lo mejor Realizar varias acciones Pero de esas acciones Unas me acercan A mi objetivo Y otras no O unas me acercan Más a mi objetivo Que otras ¿Vale? Entonces Aquí ya Tenemos que En un momento dado Elegir Dentro de las acciones Que podemos realizar La que Nos sea más útil Perdón Más útil No La que nos acerque A nuestro objetivo No digo más útil No porque ahora tenemos Que aquí falta la utilidad La utilidad Que grabaremos En el siguiente agente Aquí realmente La utilidad va implícita Va implícita Porque la utilidad Realmente es Alcanzar el objetivo Punto No hay más Entonces bueno Pues el agente Basado en objetivos Como digo Aparte de De cómo es Los hechos Es decir Cómo es el mundo Aparte de las reglas De cómo Cómo funciona el mundo Pues aparte de eso Eso no me va a dar Pues bueno Una serie de Para alcanzar este objetivo Pues tengo esta serie De opciones ¿Cuál la elijo? La que La que me permita Dirigirme más rápidamente Hacia mi objetivo ¿Vale? Por eso se llama Agente basado en objetivos Vamos a ver El El diagrama No he puesto Seudocódigo Porque bueno Ya el seudocódigo Es un poquito más complicado Además No me cabía bien En pantalla Y bueno Pues he decidido No ponerlo Pero lo que sí me interesa Es un poco Que os quedéis con las ideas Realmente el seudocódigo Aquí ya Como son agentes Un poquito más complicados Hay diversos algoritmos Que se pueden utilizar Por ejemplo Como ponerse un ejemplo Muchos de los primeros algoritmos Que vamos a ver De búsquedas En grafos Pues son agentes Basados en objetivos Entonces Bueno Pues hay diferentes tipos Entonces mejor Ver ya los seudocódigos De los algoritmos En concreto Entonces Ahora aquí Si os dais cuenta Hemos metido Un poco más ¿Qué hemos metido De ser un poco más? Esto de aquí ¿Vale? Si os dais cuenta Todo lo demás Es igual Es decir Los sensores Cómo es el mundo ahora Realizábamos una acción ¿Vale? ¿Qué pasa? Que realmente En cómo el mundo es ahora Esta parte de aquí Sigue siendo igual Que la de los agentes Basados en modelos Tenemos aquí la percepción Tenemos el estado Cómo evoluciona el mundo El modelo del mundo Efectos de mis acciones La acción anterior y demás Es exactamente igual La única diferencia Es que ahora Vamos a realizar simulaciones Es decir Si yo realizo esta acción Entonces va a pasar esto Y si yo realizo Entonces lo otro Va a pasar lo otro Entonces en base a esas simulaciones Claro lo voy a tener Es una lista de acciones Diferentes acciones Que puedo realizar Las pruebo De más Veo los estados A los que llego Y en base a esas simulaciones Voy a poder realizar una acción ¿Vale? Voy a elegir una acción Y esa acción Ya no se basa en reglas Si entonces Como antes Sino que lo que vamos a tener Es un objetivo Una lista de objetivos Que tenemos que cumplir O sea ya no nos va a dar Si esto Entonces tal Si esto No, no, ya no Tengo lo que tenemos Es un objetivo Y entonces En base a esos objetivos Y a las diferentes opciones Que tenemos Tenemos que ver Esas acciones Cuales de ellas Nos acercan mejor Al objetivo Y tomar una decisión Entonces según En base a esas decisiones La acción La realizada Entonces como digo Es un agente Ya un poquito más complejo Tampoco excesivamente Más complejo Pero un poquito más complejo ¿Vale? Bueno pues vamos a ver El cuarto agente También es un agente Que planifica Lo que pasa es que Es un poquito más complicado Porque ya metemos La utilidad Como hemos dicho antes ¿Vale? Vamos a ver Bien Agente basados en la utilidad Bueno pues en definitiva Es una ampliación Del agente basado En objetivos En el cual ya Pues tenemos en cuenta También la utilidad ¿No? Y este ya sería un poco Pues ese agente inteligente Que en un momento dado Hablábamos al principio ¿No? Es el agente inteligente El agente racional En el cual pues tenía en cuenta La utilidad ¿Vale? Entonces dice Cuando existen varias formas De lograr un objetivo O cuando existen varios objetivos Se comparan en función De su utilidad Y el agente escogerá La opción más útil ¿Vale? Claro Esto es lo que Desde el principio hemos dicho Si nosotros en un momento dado Tenemos varias formas De alcanzar un objetivo ¿Vale? O si en un momento dado ¿Vale? Pues resulta que he hecho Una simulación Y bueno pues tengo varias formas ¿Vale? Bueno tengo este objetivo Este objetivo Porque muchas veces Bueno A veces el objetivo no es único Puede ser Puede ser varios ¿No? Entonces bueno Pues en base a eso Pues lo que tengo que hacer Es ya no solamente Es escoger la acción Por la que me acerca el objetivo Por la que Sino que ahora ya tengo que tener en cuenta Cómo de útil es Esa acción ¿No? En base al objetivo Y en base a la función de utilidad ¿Vale? Entonces dice Si existe incertidumbre Se habla de utilidad esperada Que es la suma ponderada De las utilidades De cada resultado Según su probabilidad Bien Vimos en unos vídeos Un par de vídeos anteriores Creo que fue Que Teníamos que hablar siempre De maximización De la utilidad esperada ¿Vale? ¿Por qué? Porque Bueno perdón Del rendimiento esperado Perdón ¿Por qué? Porque el rendimiento real Es imposible de alcanzar Entonces aquí Pasa lo mismo ¿No? Hablamos de utilidad esperada Cuando hacemos simulaciones Es la utilidad que esperamos obtener No sabemos Si es la que vamos a obtener Pero La función de utilidad Lo que nos va a dar Es una estimación Una estimación Bueno que supuestamente Nos va a dar Nos va a ser Pues Más útil Menos útil Etcétera Entonces ¿Qué pasa? Que claro Si en un momento dado Este tipo de agentes No tiene que tratar Con incertidumbre Bueno pues Como tiene que tratar Con incertidumbre No pasa nada Porque en un momento dado Bueno pues Se evalúa la función De utilidad Y ya está Pero cuando tenemos Incertidumbre Ahí Entonces ahí tenemos Que empezar a hacer Ya algún tipo De cálculo Entonces dice Si existe incertidumbre Se abre la utilidad esperada Claro está Porque es lo que hemos hablado Que es lo que creemos Que vamos a obtener Que es la suma ponderada De las utilidades De cada resultado Según su probabilidad Es decir Nosotros Vale pues Resulta que esta acción Nos lleva a este objetivo Que en definitiva Bueno pues Tiene una probabilidad De que ocurra ¿Vale? Y entonces Eso nos va a dar Una utilidad Luego a mejor Esta acción Nos va a llevar A este objetivo Que tiene una utilidad Pero es que Tiene otra probabilidad De que ocurra Entonces ¿Qué es lo que vas haciendo Para calcular la utilidad En realidad? Bueno dices Bueno pues Bueno como no sé Lo que va a pasar realmente Porque resulta que depende De lo que ocurra Según el incertidumbre O lo que ocurra O lo que ocurra Bueno pues voy a hacer Una media Por así decirlo Entonces esa media En definitiva Se hace pues Multiplicando la utilidad De cada uno de los objetivos Por la probabilidad De que ocurra eso Se suma todo ¿Vale? Y en definitiva Pues te da Un valor de la utilidad Para de esa forma Poder comparar ¿De acuerdo? No os he señalado mucho Con esto Simplemente lo he puesto Para que vaya sonando algo Porque esto de la media ponderada Por la suma ponderada Se empieza a utilizar mucho Y entonces Bueno pues para que sepa En el momento dado Cada una de ellas Tome un peso Según lo probable que sea De que ocurra o no Pues se multiplica Por la probabilidad De que ocurra ¿No? Y entonces de esa forma Bueno pues al final Tenemos esto Imaginaros que Bueno pues tenemos Solo dos ¿Vale? Y esto Esta utilidad Me aporta 100 Y esta me aporta 50 Pero la probabilidad Que ocurra aquí Pues es 10% Y aquí del 90% Bueno pues multiplicamos 100 por 90 Y 50 O sea Y 50 por 10 ¿No? No sé Ya me diga Pero bueno En definitiva Quiere decir Que se multiplica La utilidad Por la probabilidad Para obtener El valor final De la utilidad ¿Vale? Bueno pues vamos a ver El diagrama Lo mismo Lo que antes El pseudocódigo Como depende Del tipo De algoritmo Bueno pues Vamos a ver el diagrama Y ya está Luego ya veremos Los casos concretos Bien Muy parecido al de antes Simplemente Bueno he recolocado Un poco las cosas Para que se vean Un poco mejor Pero en definitiva Como veis Lo mismo Lo de como es el mundo ahora La percepción El estado El modelo del mundo La acción última que hice Y demás En definitiva Bueno pues La información Que como quien dice Que el conocimiento Que tengo Bueno pues En base al conocimiento Pues Bueno pues Empieza a hacer O sea Empieza a evaluar Como será el mundo Y empieza a realizar simulaciones Igual que antes Hago simulaciones La única diferencia Es que Esas simulaciones antes Según los objetivos Decíamos según los objetivos Pues nos va a dar ya directamente La acción En este caso No En este caso Las acciones que realizamos ¿Vale? Tenemos que evaluarlas En función de una utilidad Ya no solamente de los objetivos Sino de una utilidad Entonces Según la utilidad Que me aporte esa acción Bueno pues Decido pues Hacer una u otra Y al final Bueno o hago el cálculo Este ponderado Porque en un momento dado Bueno pues hay incertidumbre Entonces Empiezo Bueno pues vale Pues tengo que tener en cuenta Que hay un tanto porcento De probabilidad Que ocurra esto O lo otro O tal que hago los cálculos Y según los cálculos Me va a salir una acción a realizar Esa acción a realizar ¿Vale? La acción a realizar ahora Y bueno Pues la llevo a cabo Y ya está ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues estos son los cuatro agentes Por así decirlo Que en general existen Como veis este ya Casi que es el completo ¿Qué es lo que falta aquí? Aquí falta el aprendizaje No lo hemos dicho por ningún lado Pero el aprendizaje Ahora veremos Porque el aprendizaje Realmente se puede aplicar A varios tipos de agentes No solamente a este tipo de agentes Sino también a los dos anteriores Entonces bueno Vamos a verlo en la siguiente diapositiva Bien El aprendizaje Ahora tenemos que encajar El aprendizaje En todo esto ¿Vale? Porque bueno Hemos llegado ya El última gente Era la gente Que ya os hablábamos La gente inteligente Que ya tiene en cuenta objetivos Que tiene en cuenta utilidad Y ahora tenemos que encajar En el aprendizaje En todo esto ¿Vale? Entonces bueno La gente que aprende Bueno pues Hay que recordar Que se aprende A partir de las secuencias De percepciones Y de las consecuencias De las acciones realizadas Está claro Es decir El aprendizaje en definitiva Aunque bueno Ya vimos el desglose De tipos de aprendizaje Supervisado Supervisado Por esfuerzo Etcétera Pero en definitiva Es eso Es decir Tenemos una secuencia Un estado del mundo El estado interno del mundo El que en definitiva Pues es una secuencia De percepciones Y bueno Pues al realizar una acción O sea Realizar así una acción Pues hemos aprendido Que si el mundo estaba así Y hemos realizado acción Pues se convertía en esto ¿Vale? Entonces ahí vamos Vamos ampliando Nuestra base de conocimiento Entonces bueno Pues es en definitiva Lo que tenemos que hacer Entonces eso ahora Tenemos que encajarlo Dentro de lo que hemos visto antes Entonces ahora ya No vamos No vamos a modificar Como hemos visto antes No vamos a modificar Al agente como tal Sino lo que vamos a hacer Es ampliar Ampliar el diagrama Y ahora veremos En definitiva Los agentes que aprenden Se componen de cuatro elementos El primero es El elemento de actuación Es cualquiera de los otros Cuatro agentes Que hemos visto anteriormente ¿Vale? Un agente de los vistos anteriormente ¿Por qué? Porque realmente Cualquiera de ellos puede aprender Incluso el agente reactivo simple Puede aprender ¿Por qué? Porque el agente reactivo simple Va a tener Unas reglas Si entonces Y entonces Esas reglas Si entonces Bueno Pues se pueden ir aprendiendo Lo que hemos dicho antes Si yo me quemo Retiro la mano ¿Por qué retiro la mano? Porque yo ya He aprendido Que otras veces Cuando toco algo así caliente Me quemo ¿No? A lo mejor cuando era chico Y la primera vez que lo hice No me di cuenta Hasta que realmente Me empezó a doler mucho Pero ya luego Aprendí que en cuanto Noto público de calor Retiro la mano ¿Vale? Entonces Ese aprendizaje También existe incluso En los agentes reactivos simple En los actos reflejos También se aprende En los actos reflejos También se aprende Entonces Bueno Pues el elemento de actuación Puede ser cualquiera De los cuatro agentes Que hemos visto anteriormente Aparte de ese De esa parte Pues nos vamos a meter Nuevos elementos ¿Vale? El siguiente Elemento de aprendizaje Claro está Es decir Este lo que va a hacer Es realmente Este lo que nos va a permitir Es pues eso Mejorar a la gente Mejorar a la gente En este caso Pues actualizar las reglas Y entonces O actualizar La función de utilidad O bueno Los objetivos Y demás ¿No? El tipo de objetivo Pues eso puede pasar En un momento dado Pues que tú piensas Que este es el objetivo Que tienes que alcanzar Pero luego vas aprendiendo Y te das cuenta Que es otro En fin Entonces en definitiva Va a ser Ese elemento Que nos permite Lo que va a hacer Es actualizar Lo que va a hacer Es ir actualizando Pues A la gente La gente Para que actúe De la mejor forma posible ¿Vale? Entonces es el elemento De aprendizaje El que se encarga De mejorar a la gente ¿Vale? El siguiente elemento La crítica La crítica Que normalmente Normalmente Puede ser una recompensa O una penalización Pero bueno También la crítica Puede ser En el aprendizaje supervisado Pues simplemente Pues un Elementos O un ente Que te diga Pues o bien o mal O has hecho bien O has hecho mal Etcétera Entonces Bueno Se puede ver también Como una recompensa O una penalización Pero en definitiva Es eso Es decir Cuando nosotros realizamos Una acción Pues vemos si Lo que hemos realizado Pues si está bien Pues está mal ¿No? Porque de esa forma Se aprende Entonces Bueno Tiene que haber algo Algo Que nos haga una crítica Ese algo que puede ser una crítica Pues puede ser Desde Como digo Un profesor Puede ser Algo que En un momento Nos diga Si está bien o está mal O incluso Puede ser el propio entorno Viendo que en los resultados De nuestras acciones Pues hemos llegado Al objetivo que íbamos O no Entonces Ese es el elemento De crítica Y luego por último Está Un componente Que es el generador De problemas Este generador de problemas La única utilidad Que realmente tiene Para lo que sirve Es para incitar A la exploración Creo que alguna vez Antes ya lo he dicho Es decir Nosotros en un momento dado Una gente Pues si aprende a hacer algo Pues lo hace así Lo hace así Lo hace así Pero a lo mejor resulta Que al no probar Otras opciones Pues no Resulta que No se está dando cuenta Que pues hay una opción Mejor de hacerlo Entonces Era aquello De Exploración Contra Explotación Entonces bueno Pues este lo que hace Es que bueno Pues de vez en cuando A lo mejor dice Bueno pues hoy vamos a probar A hacer esto Hoy mañana vamos a Entonces este Este elemento Pues es el que se encarga De De esa parte De todas formas Esto es un modelo Es decir Simplemente para Para entender Que cuando hay aprendizaje Cuando Cuando Modelizamos el aprendizaje Bueno pues si queremos En un momento dado Que haya Que la gente Haga exploración de vez en cuando Pues vamos a tener Que para poner un código Una parte de código Que se encargue Pues a lo mejor puede ser De forma aleatoria A lo mejor decir Bueno pues el 10% de las veces Que haga exploración Y el 90% de las veces Pues que haga Explotación Y entonces de esa forma Bueno pues ese es el generador Del problema Simplemente Tiramos por así decirlo Los dados Y según los resultados Que salgan Buscamos un número aleatorio Como sea Y según los resultados Que salgan Pues vamos a hacer Explotación o explotación ¿Vale? Bueno pues ahora Vamos a ver un diagrama Todo lo que hemos visto Anteriormente Pues lo vamos a ver Un diagrama Entonces este de aquí Esto de aquí O mejor casi dicho Toda esta parte de aquí ¿Vale? Es el elemento anterior Cualquiera Cualquiera de los agentes Anterior Lo que pasa Bueno los sensores Los he sacado fuera Para poder hacer esto ¿Vale? Pero en definitiva Bueno esto es La parte de aquí Es la parte De la gente anterior Entonces ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia Que hemos ampliado Todo esto ¿Vale? Entonces A ver Lo voy a intentar Explicar De una manera ordenada Los sensores La información La percepción Que viene por aquí ¿Vale? También llega Hasta el elemento De crítica ¿Por qué? Porque nosotros Hemos hecho una actuación ¿Vale? Una actuación Y esa actuación Ha cambiado el mundo Y en base a como Ha cambiado el mundo Eso lo percibimos Por aquí Bueno pues tenemos Que compararlo Esa crítica Lo tenemos que comparar Con un nivel de actuación Que sea el ideal O sea esto sería Lo Por ejemplo Bueno pues Si resulta que tú Tenías que haber llegado hasta aquí ¿Has llegado? Bien La crítica te va a decir Bien Has llegado hasta ahí Genial ¿Cómo lo sabe la crítica? Lo sabe Porque por un lado Sabe cuál es El idóneo La solución Por así decirlo Y por otro lado Y por otro lado Está percibiendo El entorno Si se ha llegado A su solución O no Se ha llegado A su solución ¿Vale? Entonces la crítica Según lo que Según lo que Lo que Determine Va a Comunicarse Al elemento De aprendizaje Que recordemos Que es el que Se encarga De ir modificando Al elemento De actuación ¿Vale? A los agentes Que hemos visto anteriormente Eso se llama Retroalimentación ¿Vale? Retroalimentación Otra de las palabrejas Estas Otras de las palabritas Que hay que ir Más o menos Pues ya controlando En definitiva Cuando Tenemos un bucle Por así decirlo Aquí más o menos Lo tenemos ¿No? Con el tema De actuamos Percibimos La crítica Y demás Bueno pues Tenemos una Retroalimentación Retroalimentación De los De las acciones Que hemos realizado En inglés Creo que se llama Feedback ¿Vale? Creo que en español Bueno La palabra Que se utiliza Retroalimentación Es lo de siempre Si en un momento De descubrir Que se dice De otra forma Vamos a comunicar Pero yo creo Que es retroalimentación Entonces simplemente Bueno pues Tenemos una retroalimentación Esa retroalimentación Nos lo dice la crítica Es decir Pues lo ha hecho bien Lo ha hecho mal Lo que sea Y el evento de aprendizaje Que lo ha hecho bien Pues no hacemos nada Porque si la gente Está haciendo bien Pues no hacemos ningún cambio Oye Que lo ha hecho mal Pues tenemos que realizar cambios ¿Vale? El evento de aprendizaje Va a decir Oye Tenemos que hacer cambios ¿Vale? Hacemos cambios Sobre el elemento de actuación Y el elemento de actuación Le manda la información De nuevo al elemento de aprendizaje Para que sepa Cómo Cómo está internamente ¿No? Porque lo de siempre El elemento de aprendizaje Le está diciendo Oye que tienes que cambiar esto Porque Pues resulta que Así no puede ser Entonces resulta que Esta regla estaba mal O que sea ¿No? Dependiendo del tipo de agente Pues le mandará Pero este Pues se modifica Y una vez que se ha modificado Le informa Oye mira Ahora me he modificado Y ahora Eso ya está De acuerdo ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando El elemento de aprendizaje ¿Vale? También Le va a comunicar Al generador de problemas Qué cantidad de objetivos Ha aprendido Y cuáles no ¿No? Porque aquí tenemos que tener en cuenta Una cosa Que a lo mejor resulta Que nosotros Bueno pues Tenemos que Tenemos que aprender Una serie de Bueno nosotros Me refiero a la gente En este caso La gente inteligente Tiene que aprender Una serie de objetivos Bueno pues a lo mejor Oye genial Uno de ellos Genial ¿Vale? La crítica es Oye este objetivo Genial Conseguido Pero a lo mejor Nos queda más Por alcanzar ¿Vale? Entonces el generador De problemas Es el que se va a encargar Que de vez en cuando Al menos de vez en cuando Vaya probando Otros caminos Vaya explorando Otros caminos Para conseguir Otros objetivos ¿Vale? Que tengamos pendientes O en un momento dado Dice bueno Pues hemos llegado A este objetivo Pero bueno A lo mejor se puede llegar De otra forma Un poquito mejor Entonces bueno El generador de Problemas Pues de vez en cuando Por uno de vez en cuando Dice oye Prueba otra opción Prueba otra opción Pues si acaso Esta opción Es mejor Bueno pues además Todo esto Sería un agente ¿Vale? Esto es un modelo En definitiva Es un modelo De la gente Que aprende Avisaros también Todo esto Está muy basado Y lo he sacado mucho De inteligencia artificial Un enfoque moderno La verdad es que Bueno He visto otros autores Por ejemplo Sebastian Trum Utiliza también Este tipo de diagramas Pero bueno No llega A lo mejor No llega A tanto detalle Y me gustó más Este tipo de modelos Que en esta que del libro Y bueno Que en algunas cosas He retocado un poquito Según me ha parecido A mí Pero en definitiva Está basado Del libro Si queréis profundizar más Pues os recomiendo Ya os digo que Si queréis aprovechar bien Nada solo este curso Sino la inteligencia artificial Y adentraros en este mundo Ese libro es imprescindible Es imprescindible Pero de todas Si sabéis inglés Si sabéis inglés Os recomiendo Encarecidamente Que leáis la tercera edición Si no sabéis inglés Por lo menos la segunda edición Porque toda esta parte Todo esto Pues en general No ha cambiado prácticamente nada Por no decir nada Entonces bueno Como son las bases Pues las aguas Poder seguir igual Sin problemas Ya solo nos queda Una cosita más ¿Vale? A ver Es que Bueno En algún momento Hemos hablado de La representación Del conocimiento De los datos Que vamos a usar Para representar El mundo y demás Y bueno Simplemente deciros Que hay un tipo más O algo a tener en cuenta más En la representación Del entorno En cuanto a los datos Que representan El entorno Que bueno Pues son Más nomenclatura De la que se usa Yo sé que hay muchas Yo creo que En estos vídeos Que ya unos cuantos Hemos ido sacando Mucha información Pues imaginaros Si todos estos conceptos Todos estos conceptos Pues te lo empiezan a soltar Así De buenas a primeras Sin tú realmente Tener un conocimiento Es un bagaje Pues serio Sobre lo que es cada cosa Aún así Mucho de ello Ha ido un poquito rápido Pero bueno Yo creo que Más o menos Si no me voy a tener dudas Pues es lo que decía En el primer vídeo De todo Que bueno Está en vídeo Entonces podéis repasarlo Es relativamente fácil De repasar un vídeo Y a menos Y en un momento de ahora Pues lo visualizáis Varias veces los vídeos Si tenéis dudas Ya sabéis Que me las dejáis En los comentarios E intento resolverlos Lo que pasa Que las dudas En texto Pues ya sabéis Que son más difíciles De resolver Entonces Bueno Pues simplemente Deciros que Ya entramos En lo que son Estructuras de datos Estructuras de datos Hemos hablado antes De si los datos Podían ser simbólicos Si podían ser numéricos Si en un momento dado Los numéricos Van a ser discretos Si podían ser continuos Y demás Bueno Pues esto es un poquito También un poquito más ¿No? Sobre los datos Sobre la representación Sobre la representación Del conocimiento En este caso Del entorno ¿No? Entonces La estructura de datos Para representar el entorno En el que habita la gente ¿Vale? Estado Modelo Acciones Y demás Bueno pues Podemos dividirlo Según lo Estructurado Que estén esos datos Si más o menos ¿Vale? Pues vamos a tener Tres tipos Se puede dividir en tres tipos Esta información De hecho Aparece en el tercer libro De la tercera edición De un enfoque moderno No aparece en la del segundo ¿Vale? Entonces Bueno Simplemente Lo he incluido Para que Si en un momento dado No tenéis la tercera edición Bueno Lo tenéis aquí ¿Vale? Entonces En definitiva La estructura de datos También se le llama Componentes del programa agente ¿Vale? En definitiva Es lo de siempre Es nomenclatura ¿Vale? Con los componentes Del programa agente Si en un momento dado Veis en algún lado Yo no suelo utilizar Estos nombres Tan 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 Trimombantes ¿No? Pero en un momento dado Si veis Componentes del programa agente Recordad que el programa agente Era una implementación De una función agente Y demás ¿Vale? Pues los componentes del programa agente Son de definitiva Las estructuras de datos Que va a usar ¿Vale? Es algoritmo Que tipo de estructura de datos Va a usar Entonces Existen como digo Pues los datos Se pueden estructurar De tres formas diferentes O de tres niveles Por así decirlo Los datos atómicos ¿Vale? Sin estructura interna ¿Qué significa esto? Que para la gente El mundo ¿Vale? Pues es Es un Es un todo ¿No? El estado Cuando hablábamos de estado ¿Cómo es el estado del mundo y demás? Pues no hay El mundo no está estructurado O sea Por así decirlo Con un dato Con un Con algo Con un concreto Pues eso es Lo único que nos interesa Claro Hay ciertos problemas Que son muy simples Y en un momento dado Pues realmente A lo mejor con un dato Simple Ya tenemos Especificado el estado A lo mejor un número O un texto Un dato Pues ya podemos Ya tenemos Especificado ¿Cómo es el mundo? El mundo de ese El mundo de ese problema Claro O sea De su dominio Entonces No hay estructura interna Es un dato simple Simplemente Pues a lo mejor es un número O lo que sea ¿No? ¿Qué pasa? Que si ya entramos A jugar En 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 algoritmos Un poco más complejos Sobre problemas más complejos Pues ya Bueno Ya tenemos que empezar A estructurar un poco Más la información Entonces Cuando se dice Que bueno Pues si las estructuras Son atómicas Pues son datos simples Y si son factorizadas Factorizadas Atómicos Factorizadas Pues ya El tipo de datos Que vamos a tratar Ya de la estructura de datos Ya son Vectores Pares Atributos Valores Bueno Esto en definitiva Eh Acordaros que bueno Pues que ya aquí Lo que podemos hacer Es un momento dado Es Es una lista Por así decirlo De datos simples De datos atómicos ¿No? En definitiva A un vector Se refiere A un vector O lista Como lo que vamos a ver En definitiva Bueno Pues ya el mundo Ya no tiene una única característica Que es la que nos interesa Si a lo mejor Tiene 3, 4, 5 Las que sean Bueno Pues todo eso Lo metemos dentro de una lista De un vector Por así decirlo Cada casilla del vector Bueno Pues es un Es un Es un Atributo ¿Vale? Y bueno Pues tendrá un valor ¿Vale? Entonces bueno Pues hay algoritmos Que en un momento dado Necesitan datos Factorizados ¿Vale? Es decir No son los algoritmos Más simples Por lo que un dato atómico vale Pero los algoritmos Ya un poquito más complejos Pues necesitan ya Proverse este tipo de estructura De datos ¿Vale? Datos factorizados Por último Bueno Por los datos estructurados Que pues se utilizan Por ejemplo Pues en programación Dentro de objetos O en programación estructural Y demás ¿No? En el cual ya Estamos hablando de que Ya estamos hablando De objetos con atributos Y relaciones Con otros objetos ¿No? Por ejemplo La programación Dentro de objetos Se utiliza Entonces ya Aquí claro Ya no solamente tenemos Simplemente Una lista De atributos Valor Ya lo que tenemos aquí Son Bueno Pues Algo un poquito más complicado En el cual El atributo Un atributo Puede ser A su vez Un objeto ¿Vale? Aquí lo que tenemos Son en definitiva Son atributos Son todos los atributos Son datos simples Aquí ya lo que tenemos Son atributos Que pueden ser Datos a su vez Más complejos Más estructurados ¿No? A eso se refiere Con relaciones Con otros objetos Porque claro Un atributo Que a su vez Es otro objeto Pues a su vez Pues otra lista Y demás En definitiva Pues a lo mejor Tenemos una lista de datos Y uno de esos datos Pues a su vez Es otra lista Y etcétera ¿No? Entonces Bueno Yo creo que Si todo el mundo Cada programación Entiende más o menos Este tipo de Estructuras de datos Y no voy a entrar Mucho más allá Simplemente Remarcar Los nombres que tienen ¿Vale? Espero no haberme equivocado En cuanto a los nombres Porque Como digo Lo he sacado De la tercera edición De la tercera edición Del libro Un enfoque moderno Y bueno Los he traducido yo Eso quiere decir Que a lo mejor Pues me estoy equivocando Pero bueno Espero que no Entonces bueno Simplemente pues eso Saber que cuando Algún algoritmo O lo que sea Pues decimos Pues tiene datos Sociedatómicos O tiene datos Factorizados Estructurados O lo que sea Que sepáis A lo que nos estamos Recibiendo ¿De acuerdo? A modo de ejemplo He puesto Cada una de las representaciones ¿Vale? Las he puesto Asociadas a Bueno Pues a una lista Acordaros que vimos Una serie de listas De algoritmos Y demás De áreas En toda serie De la inteligencia Cifriar Cuando vimos Aquel mapa De la inteligencia Cifriar Y bueno Le he puesto De ejemplos Simplemente Pues para que Bueno No simplemente Hablar de las estructuras De datos Sino que Bueno Para que sepáis Un poco Para ponerlos ejemplos Aunque bueno Todavía no hemos visto Muchos de ellos Por no decir ninguno Pero que bueno Por lo menos Para que os vayan Estrando ¿Vale? En atómicos Pues por ejemplo Se usan las búsquedas Las búsquedas De grafos Que hemos dicho Últimamente No en todas Porque bueno En algunas búsquedas De grafos Se necesitan En datos factorizados Pero bueno En la mayoría De las búsquedas En grafos Más simples Pues se usan Atómicos En juegos También se usan Muchos juegos Lo mismo No es que significa En todos los juegos Pero bueno En los juegos En los modelos ocultos De Markov En los procesos De decisión De Markov ¿Vale? Son algunos De los algoritmos En los que se utilizan Datos atómicos ¿Datos factorizados? Bueno pues En satisfacción De restricciones Por ejemplo Porque ahí tenemos restricciones Entonces No solamente No nos sirve A lo mejor El dato del estado En el que estamos Sino que también Que tenemos Que tener en cuenta Las restricciones Que hay que aplicar A ese estado En la lógica proposicional También tenemos datos Factorizados En planificación En redes de yesianas ¿Vale? Pues tenemos datos factorizados Que en definitiva Esa es una lista De datos simples ¿Vale? Y datos estructurados Pues partienen Todo demás ¿No? En datos estructurados Pues vamos a tenerlo Primero La mayoría de ellos Se almacenan En datos relacionales O sea en base de datos relacionales Tablas En definitiva Y bueno pues Se utilizan Pues en lógica El primer orden El razonamiento El aprendizaje El emocion natural Etcétera Etcétera Se utilizan Pues en todos los Que en un momento Nosotros lo vimos Que ya empezamos a tratar Con cosas reales Del mundo real Pues hay que utilizar Datos estructurados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí lo he puesto Lo he remarcado ¿Vale? Cuanto más expresiva Es una representación Menos espacio ocupa Pero más complejo Es el razonamiento Y el aprendizaje Y esto se aplica A todo ¿Vale? Acordaros que decíamos Por ejemplo La lógica de primer orden Pues es más expresiva Que la lógica proposicional Pero Pero Entonces Su representación Ocupa menos espacio Claro está A lo mejor Para representar Lo que la lógica de primer orden Se representa en una línea Pues a lo mejor La lógica proposicional Se necesitan miles y miles De líneas Y no estoy exagerando ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que en un momento dado Claro ocupa menos espacio Pero a su vez ¿Vale? Es más complejo Realizar razonamiento Y aprendizaje ¿Vale? En lógica proposicional Es mucho más sencillo Porque son datos de Reestructura de datos Más sencillas Y racionamientos Más sencillos Y en cambio Por ejemplo En lógica de primer orden Pues es más complejo ¿No? Entonces Esto hay que tenerlo en cuenta A la hora de trabajar En algoritmos Siempre es mejor Trabajar Con estructura de datos Lo más simple posible ¿De acuerdo? Aunque bueno Hay veces que es imposible Pero bueno Cuanto más simples Más fácil es El hacer racionamiento Y aprendizaje Entonces esto Hay que tenerlo siempre Muy, muy, muy presente ¿De acuerdo? Y de momento Pues nada más Con este vídeo Terminamos la parte De los agentes A partir de ahora Bueno pues Entramos ya de lleno En los tres enfoques En los que hablábamos ¿No? Vamos a hacer una serie de vídeos Yo voy a intentar Mi idea es Hacer un vídeo Sobre grafos Hacer un vídeo Sobre probabilidad Hacer un vídeo Sobre lógica ¿No? E ir intercalándonos Unos y otros Para ir avanzando En los tres enfoques A la misma vez Antes que eso Os prometí Que iba a hacerlo Y creo que ese siguiente vídeo Va a ser así Es el vídeo En el cual voy a hablar Un poco De ciertos conceptos Sobre informática Y sobre teoría de grafos Y cosas así O sea Una un poquito De base En cuanto a informática Y matemáticas Y demás La probabilidad La veremos En el enfoque Propio de probabilidad Pero bueno Hay ciertos conceptos Hablábamos De tratabilidad Órdenes de complejidad Y sobre todo Grafos Sobre todo La estructura de grafos Teoria de grafos Que bueno Utilizan una serie De nomenclatura Que hay que conocer Porque se va a usar Una y otra Y otra vez ¿No? Cuando hablemos De un algoritmo Vamos a decir Este algoritmo Pues es de orden exponencial O es de orden poninómico ¿No? O si en un momento dado Pues este problema Es de Estir intratable O es tratable Etcétera ¿No? Entonces todo eso Bueno pues a ver un poco De lo que estamos hablando Grafos Lo que pasa es que Dentro de los grafos Pues hay un montón De nomenclatura ¿Vale? Que si grafos dirigidos Que si grafos cíclicos Así En fin Hay un montón ¿No? Entonces Lo veremos Espero verlo en el próximo vídeo Creo que sí Y a partir de ahí Luego pues entramos De lleno De diferentes algoritmos Y demás Nada Espero lo de siempre Espero que os haya gustado Os animo a participar Y a colaborar Si te ha gustado Le das a me gusta Si te suscribes al canal Porfa Que siempre ayuda Y cualquier cosa Pues hay en los comentarios ¿De acuerdo? Así que nada Ya sabéis Nos vemos muy pronto Hasta Chau Chau Gracias.